hola gente bueno como se habrán enterado en el vídeo anterior anduve un poco por europa precisamente por inglaterra y la cosa es que pude conseguir algunos dulces así que la idea de este vídeo es ir probándolos a ver qué tal si son ricos y son feos y nada eso así que nada más para ir haciendo rápido vamos a ir comenzando bueno yo creo que podríamos empezar con esto que son como unos cubitos ácidos que no se tienen gusto a fruta algo así y a ver qué onda y son cubitos acá sacamos uno son de varios colores en este caso saque uno verde voy a ver qué onda tiene la textura a gomita vieron las gomitas las típicas gomitas tiene esa textura está muy bueno por lo menos el verde está muy bueno son como las típicas gomitas de acá pero más ácidas se nota que son más ácidas y la verdad está muy bueno voy a probar otra a ver acá tenemos bueno acá vinieron pegadas están un poco pegoteada porque bueno acá tenemos una violeta y una rosa a ver qué onda a ver la rosa tiene un gusto un poco diferente la verde estaba más rica pero sí le voy a dar un 7 de 10 y ya que está me como esta viste si la verdad que están muy buenas y vamos a seguir vamos a seguir con esto a ver qué onda esto es lo siguiente son como unas pastillitas no sé si se alcanzan a apreciar son como unas pastillitas de gusto a frutilla fresa algo así a ver qué onda me voy a poner un poco en la mano no sé si se alcanza a apreciar en la cámara y me voy a me voy a mandar un par no creo que me vaya a mandar una me voy a mandar tres ahí está iba a decir que no tenía mucho gusto pero no después de un rato se empieza empieza a sentir el gusto tienen un gusto a frutilla estas son más un poco más duritas pero se pueden masticar digamos son medio como un caramelo que es más durito pero a la vez como que se te pegotea viste si lo mordés es medio así medio caramelo pero está la verdad que está rico el gusto me mando todo esto ya está esta porquería la verdad que me gustaron le voy a dar un 8 8 de 10 definitivamente las comería la verdad que las comería a cada rato están muy ricas bueno bueno creo que voy a continuar con esto que se llama milk dudes no sé qué onda dice acá como que caramelos hechos con chocolate y caramelo apenas abro la caja y ya se ve ahí que sí que son como chocolates están con medios pegoteados a ver voy a voy a intentar sacar alguno que esté más o menos sano porque los de acá la punta están medio destrozados pero más al fondo hay algunos que se ven bastante sanos a ver si puedo sacar este ven son como unas bolitas así de chocolate como si fuesen unos rock let's pero full chocolate y parecería que tiene dulce de leche pero no puede ser porque viene de inglaterra no existe el dulce de leche así que no se parece que tiene claro tiene el caramelo adentro y de afuera es de chocolate me lo voy a mandar no saben qué es esto conocen los caramelos buttertoffees bueno son esos no les puedo decir cuando lo empecé a saborear se me vino a la cabeza el caramelo buttertoffees es idéntico y esos esos caramelos la verdad que me encantan así que estos se llevan otro 8 de 10 definitivamente esos me encantan así que bueno todo un éxito los milk dudes y yo creo que voy a continuar con esta bolsita pixie sticks se llama y según acá dice que son como sorbetes rellenos de caramelos ok acá hay como un montón de sorbetes no sé si pueden ver ahí y acá voy a sacar uno y esto me da muchas vibes de los que existían acá en argentina que eran como azúquita que venía así en un sorbete y vos hacía tú básicamente te comías azúcar con con gusto y me da como vibes a eso así que lo voy a abrir sí creo que es eso creo que es eso a ver pero esta es mucho más chiquita uy es muy rica es como un polvito bien bien chiquitito y es frío me hace acordar a los de acá de argentina el polvito bulldog es muy eso pero pero a la vez diferente está bastante bueno pero no sé si si lo seguiría comiendo demasiado esta bolsa toda esta bolsa yo no creo que me la vaya a comer así que la voy a repartir por la familia así que no es algo que comería demasiado pero zafa zafa bastante así que le voy a terminar dando un 6 de 10 porque a prueba está rico pero no es algo para comer mucho es bastante bastante dulce así que esto no lo voy a terminar lo voy a dejar por acá y vamos a continuar con algún otro bueno acá tenemos los big zappers que son como otras gomitas ácidas como se pueden ver por ahí son gomitas ácidas así que no me espero algo muy diferente a las primeras a ver qué onda si no más que éstas vienen así como como en redondelitos a ver qué onda con esto o si o si apenas tocó mi lengua ya está muy ácido y el gusto que tiene mientras más lo chupas es más ácido todavía jubb uy es demasiado ok terminó terminó ese gusto y ahora es chicle nada pero el chicle no tiene el mejor gusto que digamos medio medio al principio apenas toca tu lengua va a ser recontra mil ácido mientras malo chupa malo chupa más ácido va a ser hasta que en un momento como que se le termina el gusto ácido y termina transformándose en chicle que el chicle la verdad que deja bastante que desear pero bueno no es lo peor del mundo así que le voy a dar un 5 de 10 ahí se queda la mitad 5 de 10 y ahora sí para terminar me dejé estos que se llaman hot tamales que tienen pinta de ser bastante bastante picantes así que nada me los guardé para ahora al final a ver qué onda si terminamos ahí con un rompiendo todo así que nada voy a proceder a abrirlo y son unas cosas de no son unas cosas bastante bastante grandecitas miren lo que es esto bro miren lo que es esto mira el tamaño de mi dedo y mira eso o sea es una cosa gigante para hacer un caramelito tengo que admitir que le tengo un poco de miedo tengo un poco de miedo pero tengo que probar esto a ver qué onda tiene una pinta que va a picar muchísimo pero bueno ya fue ok es blandito se puede morder uy uy tiene un gusto horrible pica pero no tanto pero el gusto horrible es como que voy a escupir esto porque no pongo más que puto asco no definitivamente se lleva un 1 de 10 es un asco pero bueno esos fueron los dulces que tenía hoy para probar fueron 6 la verdad hubo bastante variedad hubo unos que me gustaron mucho hubo otro que lamentablemente no lo voy a tocar más en mi vida pero bueno creo que fue bastante interesante así que sin nada más para decir nos vemos en un próximo vídeo chau gente